Últimamente, para algunos trámites, se solicita una copia de la CURP certificada, la cual debe avalar que los datos en el acta de nacimiento estén correctamente escritos, por lo que los interesados deben de solicitar de manera personal esta certificación a través de la plataforma de internet CISACTAS, señaló la oficial de registro civil en Río Verde, Isabel Esparza. Nos solicitan que les apoyemos porque quieren que la CURP certifique. Lo que nosotros hacemos es explicarles, decirles, ¿sabe qué señora? ¿Qué certifica no depende de aquí de la oficialía? No es nada más de que se saque la CURP, va a salir certificada, claro que no. Una certificación es un cotejo de actas que estén correctas. Entonces, lo que les decimos, tiene que entrar a una página que es la de CISACTAS.DDNS.NET y ahí solicitarles que por favor ponernos datos del acta, les explicamos el número de acta, la fecha de registro. Una vez dentro de la plataforma, deben de explicar detalladamente cuál es el error encontrado en su documento y esperar una respuesta. Quien tenga un problema de este tipo y no pueda acceder a internet, puede acudir a las oficinas de la presidencia municipal y ahí le apoyarán con su trámite. Ahí hay que explicar, ¿sabes qué? Ese es el error, por favor corrígemelo. A San Luis envía el correo y esperar a que nos den respuesta. Las personas nos dicen, ok, hay muchas personas de comunidad que no pueden utilizar una computadora, entonces nosotros también les brindamos el servicio. ¿Sabe qué señora? Tenga una copia del acta y aquí con mucho gusto les enviamos el correo de aquí del registro civil y si usted tiene un correo personal, también lo podemos enviar de aquí del registro civil, pero con su correo para que usted desde su casa pueda estar checando las personas que tienen acceso a un correo. El proceso puede tardar desde un día hasta dos semanas y en caso de que no se haya encontrado ningún error en el acto original, se manda un enlace donde la oficina del registro civil pueda imprimir la curva ya certificada, pero al encontrar algún problema deben de acudir por una asesoría más personalizada. Cuando contestan, como les comento, pueden contestar desde un día hasta entre semanas, o sea, si que ya depende de la carga de trabajo, es comprensible porque ellos manejan lo que es todo el Estado, todas las oficiales que se encuentran en el Estado. Hay ocasiones también que nos dan buenas respuestas y nos dicen, ¿qué crees? Ya quedó, o sea, a lo mejor tu acta no estaba en el sistema, ya les contestan, ya puedes sacar con estos números, la oficina más cercana, sacamos y la curva automáticamente certifica. O sea, hay ocasiones en que realmente el acta no se encuentra en el sistema. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.